¡Suscríbete al canal! Desde que nació el amor, ha habido siete grandes romances. El de Wesley y Mother Cap figura entre los tres primeros. Un momento, un momento. ¿Es una novela de besos? Espérate en paciencia. ¡Rendíos! Antes moriré. ¿Crees que es fácil mantener una hermosa relación? ¡Wesley! ¿El joven Wesley debe escalar el acantilado de la locura? ¡Inconcebible! ¿Batirse en un duelo a muerte? ¿Pelear contra un gigante? ¡Inconcebible! ¿Y luchar contra una rata enorme? Y todo ello en los dos primeros capítulos. ¡Inconcebible! Siempre usas esa palabra. Y no creo que signifique lo que tú crees. Hay un hombre milagroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sois el milagroso Max que cuidó del rey durante años? El hijo del rey ese apestoso me despidió. Y gracias por sacar a relucir asunto tan doloroso. Es como si me hicierais una herida y echaseis limón en ella. ¡Está cerrado! Un genio perverso. Tan sabios sois. ¿Habéis oído hablar de Platón? De Aristóteles. De Sócrates. Sí. Unos incultos. ¿Ya te había dicho que existía un gigante? ¡La menuda fuerza! ¡Milla! También trata de una venganza. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi madre. Prepárate a morir. Ya se están besando otra vez. Algún día eso no te importará demasiado. La princesa prometida. No es el típico corriente cotidiano vulgar y mediocre cuento de hadas. Quizá no sea tan malo. Intentaré no dormirme. ¡No! Gracias por ver el video.